Gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y es relacionado precisamente con lo que es la creatividad o la innovación relacionada con las áreas de tecnología, ¿no? En desarrollo de sistemas, en ingeniería de sistemas o en todas las áreas técnicas, requerimos tener un exceso de creatividad y es parte de lo que hoy les voy a estar hablando, ¿no? Antes que nada, les traje un breve extracto de lo que dice la wiki de qué es una serendipia, ¿no? Y una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. También se puede referir a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que se busca. Y la descripción de la serendipia es importante tenerla clara porque es diferente a aquel momento eureka que mencionan en algunos libros, ¿no? Cuando estás preocupado por resolver un problema y a las 3 de la mañana te despiertas con la solución, ese es el momento eureka. La serendipia es algo que no precisamente estamos buscando, pero que es un descubrimiento que nos ayuda para un tema adicional, ¿no? Ejemplos de serendipia puede ser el descubrimiento de la penicilina, el estetoscopio, la incubadora de bebés, el post fit, ¿no? Todos esos son hallazgos de algo que no estábamos buscando y que al momento de descubrirlos podemos lidarlos hacia algo adicional, ¿no? Alguna vez leí que decía que de los 58 inventos más relevantes del siglo XX, en 56 de ellos, la persona que los descubrió no era un experto en el tema, ¿no? Entonces, esa persona realmente llegó a un momento donde descubrió una serendipia. Y a veces las serendipias, en este caso, nos pican a los ojos, ¿no? Nosotros que estamos mucho en desarrollo de sistemas o en áreas tecnológicas, las serendipias llegan y nos están constantemente o hablando al oído, pero no somos capaces de verlas, ¿no? Aquí hay una frase de Luis Pasteur que dice que la suerte nos favorece, solo favorece a las mentes preparadas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente preparar nuestra mente, ¿no? Habilitar nuestros sentidos, nuestra vista, para que podamos estar atentos cuando estas serendipias están sucediendo y podamos aplicarlas a nuestro entorno. Hay algunas disciplinas, ¿no? Algunas disciplinas o marcos de trabajo que nos ayudan precisamente a despertar o a fortalecer nuestras capacidades creativas, nuestras capacidades de estar atentas o atentos a lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y algunas de estas disciplinas que seguramente ya muchas de ustedes, muchos de ustedes ya las han escuchado, ya las conocen o ya las dominan, son design thinking, human centered in design, creative problem solving, en fin, hay muchísimas, muchísimas disciplinas, muchísimos marcos metodológicos que nos pueden ayudar a aprender cómo atraer esas serendipias, ¿no? O atraer esa despertar creativo que todos tenemos, pero que en algún momento hemos ido perdiendo. Aquí es importante que tengamos siempre, además de aprender el marco teórico, además de aprender la metodología de tomar los cursos relacionados con estos temas, de interiorizarlo, ¿no? De hacerlo parte de nosotros, porque yo en mi trayectoria profesional he conocido muchas personas que se dominan los manuales, desde la A hasta la Z, pero que les falte esa chispa creativa, ¿no? Y parte de lo que les voy a hablar ahorita es también cómo recuperar esas capacidades creativas. Design thinking en general, seguramente ya todos ustedes escucharon hablar de él, es un método para generar ideas innovadoras, que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Y ahí estoy marcando en un color diferente las palabras relevantes, ¿no? Centramos lo que estamos haciendo en necesidades reales de usuarios. Estamos trabajando con descubrir nuestras capacidades creativas para dar una solución que realmente aplique a alguna persona. Design thinking tiene 5 etapas. Dependiendo de dónde tomen el curso, del libro que estén leyendo o del taller en el que estén aplicando, van a escuchar hablar de 3 etapas, de 4 etapas, de 5 etapas, pero básicamente design thinking es el mismo concepto. Empatizar, de ponernos en el lugar de la persona a la que le estamos construyendo la solución. Un momento de definir o identificar la necesidad o el problema. La parte más bonita, que es la de generar muchísimas ideas. Esta etapa de las ideas tiene 2 momentos. Una donde generamos cantidad de ideas y en otra donde hacemos un trabajo de curador, ¿no? De curador de ideas donde seleccionamos las mejores, prototipamos y probamos. Esas son las 5 etapas principales de design thinking. En algunas metodologías van a hablar de 4 o van a hablar de 3 porque juntan la parte de empatizar y definir en una sola, la parte de idear en otra y la parte de prototipar en otra. Pero siempre es importante que el prototipo, que nos va a ayudar siempre a tangibilizar nuestra idea, el prototipo lo pongamos a prueba antes de lanzarnos a construir, ¿no? Que es parte también del valor que tiene design thinking. Cada una de estas etapas está enriquecida por muchísimas técnicas. Ustedes vean a las técnicas como las cajas de herramientas, ¿no? Tenemos una caja de herramientas con muchísimos instrumentos que dependiendo del problema o de la necesidad que tenemos, usaremos una u otra herramienta. O es como ir al gimnasio, ¿no? En el gimnasio va a estar lleno de diferentes aparatos que dependiendo de la necesidad que tengamos, vamos a usar uno u otro de ellos. Entonces, además de aprender todas las etapas de design thinking, todo el proceso que nos recomiendan, que no necesariamente es lineal, aquí aparecería lineal, pero una vez que lo recorremos podemos regresar a cualquiera de estas etapas y hacerlo cíclico, pues, cada etapa tiene múltiples técnicas, múltiples. Y las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir aplicando. Y, en general, lo importante de cuando las interiorizamos es que las podamos ir adaptando, ¿no? En la etapa de la generación de ideas es cuando nos llegan los momentos eureka, ¿no? Los insights que se llaman. Esos momentos donde descubrimos una propuesta que posiblemente no sea la mejor, pero aquí lo importante es trabajar sin restricciones, ¿no? Liberar a nuestro niño creativo, dejar que lance muchas ideas y que estas ideas, pues, las podamos ir probando después en un prototipo y con un feedback que recibamos de los usuarios. Entonces, hemos dicho que Design Thinking tiene 5 etapas, múltiples técnicas, pero el éxito de este marco de trabajo, de esta metodología, se basa en 3 fortalezas. La primera de ellas es que pone a la persona al centro de la solución. Siempre tenemos que ubicar a quién o a quienes les vamos a construir la solución, la idea, el proyecto, la aplicación, el nuevo software que estamos haciendo para quién está enfocado. La persona siempre va a estar al centro de la solución que estamos dando. Esa sería la primera fortaleza. La segunda fortaleza que es bien importante es la diversidad. Y ya lo han comentado en las charlas que se han tenido anteriormente, incluso el día de ayer, algo que es muy importante es la diversidad. La diversidad tanto del equipo de trabajo, el equipo de trabajo que esté aplicando el proceso de Design Thinking y que lo estemos llevando a cabo, porque en esa diversidad es donde nos vamos a nutrir de mejores y mayores ideas. El tener personas de diferentes orígenes, de diferentes carreras, de diferentes entornos culturales, de diferentes países, eso nos va a ayudar mucho a eliminar sesgos y eliminar también prejuicios. Y cuando eliminamos sesgos y prejuicios, podemos generar cada día mejores ideas y complementar el trabajo de lo que las personas están aportando. Hay un escritor que su nombre es medio complicado de pronunciar, es Mihaly Chishen Mihaly. Hay algunos libros que al final les voy a recomendar de él, que dice que la creatividad se produce en la interacción entre los pensamientos y de un contexto sociocultural. O sea, cuando empezamos a trabajar con diferentes entornos culturales y entonces es cuando liberamos nuestros procesos creativos. Les recomiendo, si es que aún no lo han visto, en la plataforma de Disney+, que vean la serie de Por Dentro de Pixar. Ellos tienen una técnica, eso lo explican en un libro, creatividad, de uno de los principales directores de Pixar. Hay un libro donde hablan del Brain Truth, ¿no? Ellos tienen una ceremonia donde diferentes personas participan en estar viendo las ideas que están generando y las van aportando y las van enriqueciendo. Y en esta serie de Por Dentro de Pixar ustedes van a ver las diferentes personas, los diferentes perfiles, los diferentes entornos y cómo ellos aportan a la creatividad que se da dentro de esta industria. La tercera fortaleza es la empatía y que ya la vimos también como en una de las primeras etapas del design thinking, ¿no? La empatía es no nada más ponernos en el lugar de la otra persona, sino estar atentos, escucharlo, vivirlo, sentirlo, poner atención a lo que nos dice verbalmente y a lo que no nos dice, pero que físicamente con su comunicación no verbal nos lo está transmitiendo, ¿no? También es activar la curiosidad. La curiosidad la vamos perdiendo conforme vamos creciendo, pero es reactivar otra vez a nuestro niño interior para que sea nuevamente curioso, se pregunte el por qué, trates de entender los puntos de vista de las personas que están participando y abracemos esa diversidad, ¿no? Entonces, la tercera fortaleza que tiene el design thinking es precisamente el despertar los sentidos a través de la empatía. Y además, design thinking se apoya de tres lupas principales. Estas lupas nos ayudan a hacer un primer filtro de las ideas que estamos generando. La primer lupa es qué tan deseable es nuestra solución. La segunda lupa es qué tan factible es nuestra solución. Y la tercera lupa es qué tan viable es nuestra solución. Esto nos va a ayudar, después de que hemos generado una gran cantidad de ideas, a empezarlas a filtrar, ¿no? A empezarlas a filtrar y a seleccionar aquellas que puedan ser deseables, factibles y viables. Pero yo realmente, y esto se los dejo como una recomendación muy grande a ustedes, agregaría una cuarta lupa. Es qué tan sostenible es la solución o el desarrollo o la idea que yo estoy creando. Ya ayer, en una de las charlas, Ana Cristina nos hablaba de la obsolescencia programada. Es importante que estemos ya conscientes de que cualquier desarrollo, cualquier solución, cualquier cosa que estemos creando tiene un impacto, un impacto muy fuerte en nuestra huella, en nuestra huella y en el paso por el planeta. Entonces, tenemos que hacer algo para que nuestras ideas sean sostenibles. Y aquí les pongo la descripción genérica de lo que significa sostenible. No es nada más que sea algo que no contamine, ¿no? Porque ya cada vez es más difícil encontrar formas de no contaminar. Pero lo que sí podemos hacer es que lo que estamos haciendo, ¿no? No comprometa a la capacidad de las generaciones futuras. Eso creo que todos lo tenemos que tener claro. Cualquier cosa que estemos haciendo hoy, tenemos que buscar la forma de dejarles que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando lo que nosotros hoy disfrutamos. Entonces, tenemos que tener presentes estas cuatro lupas para nuestras ideas, ¿no? Qué tan deseable, qué tan factible, qué tan viable y qué tan sostenible es la idea, el proyecto, el desarrollo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, haciendo un recap de lo que es Design Thinking, hemos dicho, son cinco etapas, ¿no? Empezamos con la empatía y terminamos con el testing o el feedback o la evaluación de las ideas que estamos generando. Cada una de estas etapas se enriquece de muchísimas técnicas. En el mercado hay muchos cursos de Design Thinking. En cada uno de ellos van a aprender diferentes técnicas. Yo les recomiendo que no se queden con un solo curso. Participen en todos los cursos y talleres que puedan del tema de Design Thinking y lean todo lo relacionado que encuentren con procesos creativos. Cualquier libro de procesos creativos les va a ayudar mucho a fortalecer las ideas con las que ustedes pueden estar aplicando estas técnicas. Y además de recuperar ese niño que todos tenemos dentro, pues nuestra capacidad de aprender nuevas cosas nos va a ayudar siempre a desarrollar nuevas técnicas, ¿no? Entonces, estas múltiples técnicas en cada uno de los cursos las vamos a ver de manera diferente. Hay las tres fortalezas que hemos hablado que tiene Design Thinking y las cuatro lupas, ¿no? Donde la cuarta lupa que yo estoy agregando es la sostenibilidad y que la debemos de tener presentes. En general, en los talleres, esto es lo que van a ver de Design Thinking, ¿no? Van a ver algunas técnicas, les van a explicar algo del pensamiento lateral, les van a explicar algunas dinámicas de cómo hacer un zoom in, zoom out de las ideas, de cómo hacer un curador de ideas, de cómo ponerlas a prueba, de cómo aplicar el storytelling cuando le están presentando las ideas, porque también la forma en cómo presentan las ideas es valioso, les van a también compartir información acerca de cómo hacer diagramas, de cómo hacer flujos, de cómo hacer story maps. Ese tipo de técnicas siempre nos van a ayudar, como en nuestra caja de herramientas, pues para estarnos entrenando, ¿no? Para cada vez estar despiertos más nuestros procesos creativos. Pero además creo que la diferencia entre las personas que desarrollan ese músculo creativo y las personas que no lo tienen aún es porque hay tres ingredientes que debemos siempre de aplicar, ¿no? Y los debemos de tener en nuestro día a día, no solamente como parte de una actividad concreta, sino en nuestro entorno, en nuestra razón de ser, en nuestro trabajo, independientemente de cuál sea, en nuestra casa, en las actividades que hacemos en el día a día, la curiosidad es básica. El preguntarnos todos los días el porqué de las cosas, el asombrarnos, ¿no? A veces perdemos nuestra capacidad de asombro. Pero yo todavía al día de hoy, cuando me subo a un avión, me sorprende el que un avión con ese peso, con ese tamaño, se pueda elevar, ¿no? Y no perder esa capacidad de asombrarnos y de tener curiosidad de cómo están pasando, de cómo suceden las cosas, ¿no? Recuperar a nuestro niño nuevamente. El ahorita yo estaré en mi casa a miles de kilómetros de distancia de la casa de ustedes y que nos estemos hablando, ¿no? Que nos estemos aquí comunicando eso, aunque ya sepamos tecnológicamente cómo sucede, debería de seguir asombrándonos y despertando nuestra curiosidad, ¿no? El segundo ingrediente secreto es ser un aprendiz de por vida, ¿no? Olvídense que terminaron la universidad y ya no volvemos a aprender nada, ¿no? Vamos a la universidad, podemos tomar una maestría, podemos tomar un doctorado, pero no importa qué tanto hayamos estudiado, tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Y aprender de diversas cosas, no solamente aprender de tecnología, tenemos que ampliar nuestra rama de conocimiento, aunque seamos expertos en un tema, aprendamos de cosas diferentes, porque esa conexión de puntos, ya lo decía Steve Jobs, esa conexión de puntos nos va a ayudar siempre a generar nuevas ideas. Temas que les recomiendo que aprendan, behavior economics, ¿no? De comportamientos de la economía, de cómo la gente decide lo que va a comprar o decide lo que va a comer o decide lo que va a usar. El entender el comportamiento de cada uno de nosotros, eso nos va a ayudar mucho también en la generación de ideas. El aprender, por ejemplo, de sostenibilidad, ¿no? Cómo hacemos para disminuir nuestra huella de carbono. Data science, nos hablaban también en alguna de las charlas de ayer sobre data science. Aprender finanzas personales, porque muchos de nosotros somos emprendedores, pero no sabemos cómo cuidar nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, aprender de finanzas, aprender a invertir, aprender a hacer crecer el dinero, sea poquito, sea mucho, eso nos va a ayudar mucho. Lo han dicho durante toda la sesión de las charlas, aprender inglés, seguir aprendiendo de desarrollo, de temas técnicos, la tecnología todos los días cambia y necesitamos continuamente estar aprendiendo, ¿no? Bueno, temas de cyber security, eso es vital. Aprender de storytelling. Muchas veces las personas tenemos grandes ideas, tenemos muchísimo conocimiento, tenemos muchísima experiencia, pero el no poder transmitir de manera adecuada ese mensaje es el que hace que perdamos la oportunidad de venta. Entonces, aprender a transmitir ideas mediante la comunicación o mediante el storytelling. Hay muchísimas cosas que podemos nosotros aprender continuamente, ¿no? Yo les recomiendo que este es el tercer ingrediente secreto, la pasión. Si no nos gusta lo que hacemos, si no nos gusta el entorno en el que estamos, si no nos despierta esa chispa de que en las mañanas nos motive a que hoy vamos a lograr algo nuevo y diferente, todo lo que hayamos aprendido, todo lo que hayamos anteriormente experimentado, no nos va a servir de nada. La pasión activa nuestra dopamina y la dopamina hace que trabajemos con mayor energía y tengamos muchas ideas, ¿no? Ken Robinson, quien falleció el año pasado, que yo les recomiendo que lean los libros también de Ken Robinson o vean los videos en TED o en YouTube de Ken Robinson, habla del elemento, ¿no? Él dice que descubrir tu pasión lo cambia todo. Cuando realmente encuentras el lugar donde debes de estar y que eso te gusta, vas a empezar a idear y a generar muchísimas cosas de manera interesante y ni siquiera te vas a dar cuenta, perdón, que estás trabajando, ¿no? Yo cuando recién empecé a trabajar en desarrollo de sistemas, a mí me sorprendía que me pagaran, ¿no? Decía, es que yo esto hasta gratis lo puedo hacer, ¿no? Y me están pagando por hacer algo que me encanta. Obviamente eso nunca se lo vas a decir a tus jefes, pero es algo sorprendente el saber que puedes trabajar en algo que te está dando la oportunidad de aportar, ¿no? Y básicamente esos tres ingredientes secretos, decía Pablo Picasso, que cuando la inspiración me llegue, que me encuentre trabajando, ¿no? Eso quiere decir que aplicando la curiosidad, estar aprendiendo continuamente, tener pasión y dedicarme de lleno a lo que yo estoy haciendo, siempre me van a llegar nuevas ideas, ¿no? Alcanzar aquello que anhelamos es fruto siempre del esfuerzo y del trabajo. Design thinking como proceso creativo son estas cinco etapas que yo les mencionaba al inicio que se pueden ir adaptando conforme ustedes las vayan dominando, interiorizando. Lo importante es siempre despertar a su niño creativo, que no tenga miedo a probar, que no tenga miedo a cometer errores, que siga generando ideas en algún momento en los entornos laborales, no precisamente notar la oportunidad de expresar nuestras ideas. Y pasa el síndrome del traje nuevo del emperador, ¿no? Donde se acuerdan de la historia del traje nuevo del emperador y que nadie se atrevía a decir algo contrario respecto al traje nuevo del emperador, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese síndrome, tenemos que opinar, tenemos que aportar, tenemos que enriquecer, porque los equipos multidisciplinarios enriquecen cualquier empresa, ¿no? Y estos son los ingredientes secretos para invocar a esa musa creativa llamada serendipia, ¿no? Que por cierto, la ley de la serendipia dice que la dama de la fortuna favorece a quienes lo intentan. Nunca dejen de intentarlo, siempre van a llegar nuevos retos, el entorno tecnológico constantemente va a estar cambiando, van a estar aprendiendo muchísimas cosas, y esto es lo bello de lo que estamos haciendo. Tampoco importa la edad, ayer alguien en el chat de dudas ponía que ya se sentía mayor para aprender cosas nuevas. Hay un proceso dentro de la creatividad, que es la neuroplasticidad del cerebro, que significa que vamos a seguir aprendiendo el resto de nuestras vidas. Tal vez cuando ya somos mayores, como yo, ustedes todos son muy jovencitos, jovencitas, pero cuando ya somos mayores, no aprendemos con la misma rapidez que aprendíamos de jóvenes. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro también tiene muchísimas ideas dentro de la cabeza, ¿no? Y cuando estamos jóvenes, pues nuestra misma ingeniería nota la oportunidad de absorber más rápidamente la información. Pero eso no significa que de adultos no vamos a aprender. Vamos a seguir aprendiendo porque nuestro cerebro tiene la ventaja de la neuroplasticidad. Entonces eso no se les olvide, que el resto de nuestras vidas vamos a estar aprendiendo. Y por eso mismo, pues aquí un print screen a la pantalla. Estos son algunos, algunos de los libros que les recomiendo. La verdad es que hay muchísimos, muchísimos. No todos hablan precisamente de design thinking, pero sí hablan de los procesos creativos, ¿no? Y de algunas técnicas y de algunos ejercicios y de algunas dinámicas que pueden hacer para mantener su mente siempre fortalecida. Hay un ejercicio muy fácil que pueden hacer con los equipos de trabajo. Incluso puede ser un icebreaker que dice que con seis, lo recomendó una revista norteamericana que se llama Smith, que dice que con seis palabras, seis palabras en una frase hilada, expliques tu vida. Y entonces es un ejercicio que pueden hacer continuamente y cambiarlo, ¿no? Ahora dime, con seis palabras en una frase hilada, ¿a qué te dedicas? Y son ejercicios muy sencillos que hacen que fortalezcamos siempre nuestras capacidades creativas. Pues por mi parte, esa era la charla que yo les quería dar. Aprendan mucho, sigan estudiando, sigan siendo curiosos, sigan despertando a su niña, su niño creativo. Y no se olviden que el resto de nuestras vidas vamos a seguir teniendo la capacidad de aprendizaje. Aporten, aporten. Cuando comparten estos temas en otras comunidades, se van a enriquecer siempre de dos maneras, ¿no? La forma como ustedes están transmitiendo la información y de las comunidades la información que a ustedes les den. Muchísimas gracias. Gracias.